que lo adora y que lo quiere. Gracias, muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Aquí felicitándolo antes que todo por esa estrella muy bien merecida. Muchas gracias. Ya conocemos mejor toda su historia en Escándalo TV. ¿Cómo se siente con ese premiazo que les están dando de velando la estrella aquí en Las Vegas? Muy contentos, estoy muy feliz. Realmente toda esta hermosa gente que está por acá que se ha venido en este momento que salimos aquí a divertirnos un ratito aquí en el hotel. Ahí va el cariño, es impresionante. Muy contentos y gracias a este público que le debemos todo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Mañana que estaremos ahí develando a la estrella, pues espero que estés presente. Claro que sí, vamos a estar ahí en alma, en corazón, en cuerpo físico también con ustedes acompañándolos porque es un logro de todo y saben lo mucho que los queremos en Escándalo. Muchas gracias a usted, muy amable. Saludos a todos. ¿Qué te puedo decir? Me conozco a Charitín, Felipe, Marín. No, Marín. Todos ustedes, gracias por todo, muy amables. Bueno, saludos al resto y bueno, nos vemos entonces mañana. Claro que sí. Que estén muy bien. Gracias.